Perdón, aquí pensando que estoy en mi casa. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Sin Censura Televisión, en Agenda. Le decía que la conversación con Andrés me parece muy importante porque tiene el pulso de lo que está ocurriendo en el Poder Judicial y lo que está ocurriendo ahí, déjeme decirle, en algunos momentos parece película de terror. Señor, bienvenido Andrés, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Sin Censura Televisión. Muy buenas tardes, Luis Guillermo. Un abrazo y un saludo a tu audiencia y a las personas que nos siguen también en las redes sociales. Interesantísimo este foro de discusión, este foro de análisis organizado por el Poder Legislativo. La necesidad de entender que lo que está pasando en la Corte, Andrés, pues no es positivo para la República. Ni para la normalidad democrática. Totalmente de acuerdo. Todos estamos viendo, no recientemente, pero recientemente con mayor frecuencia y mayor intensidad. Hemos visto una Suprema Corte que toma decisiones un poco dependiendo del asunto, no de los méritos del asunto, sino de quienes están detrás del asunto, sobre todo en materia constitucional y política. Ayer yo abría mi participación explicando cómo la Corte permitió que los senadores de la anterior legislatura, los del Pacto por México, de buenas a primeras, alteraran la parte transitoria, o sea, la parte que es como la parte que dice cómo se va a aplicar la ley de dos leyes secundarias para que cuatro magistrados que habían sido nombrados una semana antes para que duraran uno, tres y otros, uno, dos, tres y otros seis años, decidieron modificarla. Ya habiendo tomado protesta a los magistrados, decidieron modificarla. Dijeron, no, ustedes dos de tres van a durar seis, y ustedes que duraban seis van a durar ocho años. Obviamente esto afecta el principio de certeza, porque estas personas compulsaron por un periodo establecido en la Constitución y en la ley. En ese entonces, Morena y Pete te impugnaron y la Corte dijo, no, está muy bien, no se violentó nada, lo único que hicimos fue autorizar que se les diera más tiempo para un mejor ejercicio. Ese fue el argumento, para un mejor ejercicio necesitan más tiempo. Que una Suprema Corte de Justicia diga eso en la parte central, no dice otra cosa. Para un mejor ejercicio tenían que tener más tiempo. Y como vimos hace un año, cuando un partido proponía que el presidente de la Corte no durara, que durara un año más en la presidencia, porque tenía asuntos pendientes relacionados, no con asuntos jurisdiccionales, sino con asuntos de administración y de gestión del Poder Judicial. No, 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 eso, ¿cómo creen? Eso es violar la Constitución y violar los derechos humanos. Bueno, 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 ya parecía que estábamos convirtiéndonos en una dictadura mocinista porque alguien propuso eso. Entonces, esta, y claro, llegó a la Corte y la Corte no lo dejó pasar. Esta incongruencia, yo sostengo, y ayer lo dije, que se debe al origen político de los ministros. Y explico cómo funciona esto. El artículo 96 de la Constitución dice, para la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente enviará una terna al Senado. Los senadores entrevistarán a los candidatos y someterán a votación a cualquiera de esas tres candidaturas. La que obtenga las dos terceras partes de los miembros presentes en esa sesión del Senado es el que es ministro. Es decir, no se establece una convocatoria pública abierta nacional. No se establecen más requisitos que los que establece la Constitución. No hay un procedimiento, no hay una revisión de expedientes. Nada es la entrevista y ya. Yo creo que con eso, pues, podemos dar pie a que cualquier persona, sin méritos, llegue a ser ministro. Yo creo que el presidente se ha equivocado en las designaciones que ha propuesto al Senado. Lo hemos visto en las últimas sentencias, que es lo que ha pasado. Y yo soy abogado, y no porque sea simpatizante de la izquierda, le voy a justificar todo aquello con lo que yo no esté de acuerdo al presidente o a Morena. Pero, por ejemplo, en Tamaulipas teníamos un gobernador que fue acusado de un delito federal y entonces, por ser un delito federal, para que pudiera ser investigado por la Procuraduría, por la Fiscalía General de la República, la Cámara de Diputados, como lo establece la Constitución, lo desaforó y era procedente que la legislatura local dijera, oye, parece que hay un delito federal, vamos a desaforar, o sea, nosotros no podemos decir que no. Y la legislatura local, que todos le debían impuesto al exgobernador, la mayoría panista, dijeron, no, no lo vamos a desaforar, nosotros no valoramos, no homologamos ese desafuero. Esto se va a la Corte y es uno de los ministros propuestos por el presidente el que dice, sí, es cierto, no se le puede hacer nada. O sea, el señor ahorita anda galopando por la campiña estadounidense y desde allá intentando una campaña, pre-campaña presidencial, pagando no sabemos con qué recursos espectaculares por todo el país y diciendo que quiere ser presidente, y pues simplemente no se le puede hacer nada. Entonces, creo que estas decisiones de la Corte son muy lamentables, creo que no abonan a un sistema y a un Estado de Derecho, o que la Corte de repente decida que porque no tuvieron suficiente tiempo los diputados, ellos creen que una ley deba ser revocada. Esto es como meterse dentro del ámbito legislativo. Si los diputados y los legisladores no cedieron el tiempo, es un problema al interior del poder legislativo. En todo caso, lo que se debe hacer sería hacer a un lado este cuestionamiento y entrar al fondo. ¿Cuáles son los méritos de la iniciativa que realmente consideren que son constitucionales o aquellos defectos que no pueden ser constitucionales? No, 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 de entrada se suspende. Primero la suspendieron, que no debían hacerlo. La Constitución prohíbe que se suspenda. Y además la aclararon inválidas la primera parte. Falta la segunda parte del plan B, a la cual un ministro que dijo yo de entrada suspendo todo el decreto, no nada más los artículos que fueron impugnados. Es más, no nada más la ley que contiene esos artículos, sino suspendo todo el decreto que incluye varias leyes que no fueron impugnadas, pero que contiene a la que tiene artículos que fueron impugnados. Esto es, me paso por el arco del triunfo lo que dice la Constitución y la suspendo independientemente de que todavía no se resuelva. Bueno, tienen ya muy pocas horas para resolverlo y pues a mí me parece que, visto lo visto, van a confirmar el criterio del ministro. Entonces te acabo de dar dos ejemplos, que son un par de ejemplos que explican por qué consideramos necesario que se revise el sistema de designación de los ministros de la Suprema Corte y en general que se revise cómo funciona todo el Poder Judicial de la Federación y, si me apuras, cómo funcionan los poderes judiciales locales, que son un verdadero problema de corrupción, impunidad y violación a las leyes. Y, si me apuras, me apuras, me apuras, me apuras, me apuras. Gracias.